La pared es larga, siempre acá se lo enviamos Dice más o menos así pues, sale Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada y como loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Y nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Y solo sé que tú me quieres Y por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Y nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y ya hoy que no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes